Desde los campos de Cuapa nos encontramos con Pablo Aguilar, a quien agradecemos el tiempo. Pablo, son las primeras semanas, los primeros clásicos que vas a vivir frente a Chivas y Cruz Azul. ¿Cómo están sintiendo el ambiente? Muy ansioso. El primer clásico que uno va a disputar, va a estar ahí. Así que emocionado y bueno, muy contento por pertenecer a esta institución también y bueno, por darme estas oportunidades que uno va a tratar de aprovecharlo al máximo. Ahora que precisamente vivirás los primeros clásicos, ¿qué te comparten por ahí tus compañeros que ya les ha tocado vivir y jugar más de este tipo de partidos? Más la gente, más la gente que te hace... bueno, todavía estamos comenzando la semana pero más la gente ya comienza a sentir que hay que ganar sea como sea. Así que los clásicos son así, uno ya ha jugado con otras instituciones clásicas pero bueno, este es un clásico especial, muy importante y bueno, hay que ganarles sí o sí, sea como sea y bueno, dejando todo dentro del campo de juego. Así que así lo viven mis compañeros y así te hace ver la gente también. Que ahora podrían llegar en un momento pues determinante o llegan más bien, ¿no? Porque el equipo quiere levantar y ya por ahí dar una regularidad más marcada entonces ganarles a estos rivales pues se irían para arriba prácticamente. Así es, yo creo que va a ser una oportunidad única para nosotros para levantar de una vez cabeza y más contra el rival que viene a ser el clásico así que va a ser un partido muy importante para nosotros donde tenemos que dejar todo, donde ya no hay excusas sea como sea, hay que sacar resultados y bueno, de una vez ya también levantar a este grupo que bueno, se merece cosas más grandes todavía. Los clásicos, así pasa, ¿no? Muchas veces se deja de lado el buen fútbol pero hay que ganarlos a muerte y sea como sea. Así es, ya digamos lo pasado ya quedó atrás, nosotros ya solamente pensamos en este partido por más que uno llegue mejor o otro llegue peor en el clásico creo que todos llegan del mismo modo, bien parejo así que creo que va a ser la motivación, la base de este juego y bueno, ojalá que nosotros podamos estar a la altura y bueno, ya demostrar por qué somos el equipo más grande acá en México y bueno, ojalá que sea así. De ahí ya tomaste la titularidad Pablo y así luego pasa en los equipos con mucha competencia y los grandes, ¿no? Donde uno se equivoca desgraciadamente puede perder una oportunidad para seguir siendo titular. La verdad que cuesta, cuesta mucho estar en el equipo porque hay jugadores de selección prácticamente si miras toda la línea que tenemos prácticamente jugadores de selección así que es muy difícil pero a la vez eso es bueno para el equipo porque hay mucha competitividad y bueno, ojalá que sigamos por ese camino sigamos trabajando, demostrando que somos buenos jugadores y eso lo va a beneficiar bastante al equipo y bueno, uno siempre trabaja para estar en el cuadro titular y bueno, ya quedará digamos a disposición del cuerpo técnico él fue el que decide después de quién juega o quién no. Por último, Pablo, en tu caso, responder y ahora después de un cero que no se había logrado en anteriores partidos, los últimos cuatro o cinco pues aunque no se ganó, les da confianza, ¿no? En la defensa. En la defensa sí, quedamos un poco más conformes con el trabajo que hicimos eso es lo que venimos buscando el cero atrás y sabemos que lo delantero o nosotros los defensores una pelota parada lo podemos meter América siempre tiene oportunidad de gol y siempre convierte así que eso es muy importante para nosotros tratar de aprovecharlo también a nuestros jugadores que tenemos adelante y bueno, nosotros haciendo nuestro trabajo siempre vamos a sacar puntos y bueno, cualquier puntito suma también Pablo, te agradecemos el tiempo y disfruta lo que va a ser tu primer clásico, ¿no? porque antes de ganar o perder se disfruta el fútbol Así es, siempre se disfruta antes ya después vamos a ver el resultado pero uno va a salir a ganar uno va a salir a demostrar por qué está en el América y bueno, la verdad que muchísimas gracias y ya saben cuando gustan Amigos, nos despedimos de Pablo Aguilar muchas gracias y el domingo te ves con los tres puntos Dios quiera que sí Cuídense, muchas gracias amigos de Récord TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!